¡Suscríbete al canal! ¡Abro aquí! ¡Gracias! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! Nada, te molestes ¡No! ¿Estás mala? ¡Es mala! ¡Es malísima! ¡Es malísima! ¡Es malísima! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡A ver si yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Destrucción! ¡Y me lo voy a hacer! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! ¡¿Me escapo otra vez?! ¡No no sé qué no bloqueo ni yo! ¡¿Qué pasa?! ¡No!